No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de ensueño. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a tu amigo Restomador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este viernes ya 9 de septiembre del 2022 y estamos listos para irnos con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo. Arrancamos con lo siguiente, ordenan, si ordenan, la pelea entre Sonny Edwards y Félix el Gemelo Alvarado, el nicaragüense. Les platico que la Federación Internacional de Boxeo ha ordenado la pelea entre Sonny Edwards, quien camina con 18-0 y 4 despachados por la vía del croformo, y el nicaragüense Félix Alvarado que tiene 38 victorias, 2 derrotas y 33 knockouts. Todo esto por el cinturón de las 112 libras, sí. La medida es extraña, pues el nombre que se manejaba para pelear ante Edwards era Julio César Rey Martínez, quien por lesión, recordemos, no pudo enfrentar en meses pasados al Boricua Arroyo. Sin embargo, Edwards frente al nicaragüense Alvarado es una gran, gran, gran pelea. Y vámonos con lo siguiente, mala noticias para el boxeo, y es que se ha cancelado el evento en Londres, el de este fin de semana. Debido a la triste muerte de la reina Isabel II, la pelea que estaba programada para este sábado en el O2 Arena por el título indiscutido de los medianos y también de los Super Pluma, me refiero a las peleas entre nada más ni nada menos que Clarissa Shields y Savannah Marshall. Además, la de Clarissa Shields y Miquel Lamayer, bueno, se ha pospuesto, ha sido cancelado, y se habla de que este combate, este evento, se llevaría a cabo en cinco semanas. Recordemos que Clarissa Shields y Savannah Marshall, quienes caminan invictas, iban por todos los cetros de la división de los medianos, mientras que Miquel Lamayer y Alisa Baumgartner por todos los títulos de la 130. Y hablando de Miquel Lamayer y Alisa Baumgartner, que caminan con récord limpio, pulco y maculado, fíjense, Miquel Lamayer tiene 17.05 knockouts, mientras que Alisa Baumgartner tiene 12.17 knockouts. Ellas se dieron con todo en las redes sociales y iban a estar disputando el día de mañana todos los cinturones, por supuesto, de la 130. Aquí en pantalla podemos ver el cruce de palabras fuertes, 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 entre Miquel y Alisa, y además mandó la foto con el dedo del medio, la Britney señal. Y después de ver el cruce de palabras entre Meyer y Baumgartner, les platico que en un choque de unificación del peso mínimo, sí, en la rama de las mujeres, la campeona de la Federación Internacional de Boxeo, Yocasta Valle, que queda con récord ahora de 26 victorias, 12 rotas y 9 knockouts, no solamente retuvo su cinturón mínimo de la FIF, sino que se adjudicó también el de la campeona de la Organización Mundial de Boxeo, previamente invicta, ojo, T. T. Nienguyen, quien ahora tiene 5-1 y 1 knockouts. La victoria para la costarricense fue por decisión unánime en 10 episodios, el día de ayer, jueves por la noche, todo esto en la Ciudad Deportiva Heiner, Ugalde, Enatillo, San José, Costa Rica. La favorita, la local, Yocasta Valle, superó a todo, en todo, debo decir, a la vietnamita, con tarjetas, las tres, por cierto, iguales, de 190. Lo llamativo es que la arena estuvo repleta, que el público costarricense respondió, y la verdad que enhorabuena por lo que hicieron, tanto Marv Nations, Golden Boy y The Sun, que abre la puerta para eventos donde haya talento femenino. Ahora, en la pelea cuestelar, la invicta supermosca femenil, Adelaida La Cobra Ruiz, que tiene 12-0, un empate y seis knockouts, destronó a la campeona interina del Consejo Mundial de Boxeo, Sonia Osorio, quien queda con récord de 15-8-2 y dos knockouts por decisión unánime en 10 episodios. A ver, La Cobra Ruiz, debo decir, de Linwood, California, llevó todo el ritmo de la pelea, sin duda, sobre Osorio, que es originaria de la Ciudad de México, y ganó las tarjetas de esta manera, 190, 98, 92, 99, 91. Así es de que ellas habían ya peleado anteriormente y habían tenido un empate técnico debido a un choque de cabezas. Felicidades al boxeo, al boxeo femenil. Y, mi querida raza, Teófimo López no solamente es bueno para el boxeo, la verdad que es también bastante, bastante bueno para el baile, y así se prepara Teófimo López en lo físico. Le mete, pues, a todo ritmo a la sopa de carácter. Y después de ver bailar a Teófimo López, pues, bueno, hablemos de la división de las 140 libras y lo que tiene que ver con el Consejo Mundial de Boxeo. A ver, el Consejo Mundial de Boxeo hoy informa acerca del estado oficial de la pelea entre José El Chón Cepeda y Regis Progáis. A ver, voy a leer textual el comunicado del organismo Verde Yoro. El Consejo Mundial de Boxeo informa que en conformidad con la carta de notificación de adjudicación de la subasta del 1 de septiembre del 2022 con respecto a la pelea entre José Cepeda y Regis Progáis, Marv Nation Promotions, tiene la obligación a, dentro de los 10 días de calendario posteriores a la ceremonia de la subasta, depositar al Consejo Mundial de Boxeo el 10% del monto de la oferta ganadora. El Consejo Mundial de Boxeo debe recibir 240 mil dólares a más tardar el 9 de septiembre del 2022. El comunicado continúa así. De acuerdo con los requisitos de esta carta y en conformidad con la regla 2.18 de los procedimientos de subasta del Consejo Mundial de Boxeo de las reglas y regulaciones del organismo Verde Yoro, por la presente, el Consejo Mundial de Boxeo acusa recibo puntual del depósito del 10% por parte de Marv Nation Promotions. Así es de que, en tiempo y forma, Marvin Rodríguez cubre con el depósito para la pelea de Regis Progáis y José El Chonce Peda. Y vámonos con más, mi querida familia, no pues, cuándo es que hablemos del broncolar, así, Mauricio, que se prepara con todo para su pelea contra Leakwood. Esto el 24 de septiembre por la corona de la Asociación Mundial de Boxeo en el marco de las 126 libras que se va a celebrar, por cierto, allá en Nottingham, Inglaterra. El bronco realmente le hace honor a su apodo y entrena como un verdadero animal. Es un gran peleador. Aquí, el entrenamiento del broncolar. Y dejamos, señores, señores, al broncolar y nos vamos con el peleador, el doble medallista de oro olímpico, el cubano Arlen López, quien ya se encuentra en Tijuana en espera de subirse al cuadrilátero este sábado 10 de septiembre en el Gran Hotel Tijuana. El cubano aprovechó para mandar un saludo a la afición mexicana y agradecer la oportunidad de pelear en esta gran vitrina como es ESPN. Aquí el video del cubano. Bueno, mi nombre es Arlen López Cardona, integrante de la selección cubana de goceo de Cuba. Estoy aquí en México, Tijuana, en mi segunda presentación de la pelea profesional. al pueblo de México, a la afición, que, nada, decirle que vengan a apoyar al pueblo de México, vengan a apoyar a este evento tan importante que se va a hacer el sábado y se van a llevar la mejor sorpresa, se van a llevar la mejor imagen de este evento y nada, muchas gracias por acogernos en esta velada, muchas gracias a MPN por darnos la oportunidad de enfrentarnos a goceadores mexicanos y nada, muchas gracias al pueblo de México. Y hablando de esta velada en Tijuana, todo listo para esta gran cartelera de Box Stars que se presenta, insisto, en el gran hotel de la fronteriza ciudad, como dicen por ahí, donde empieza la patria. Así es de que, vámonos con los pesajes en Tijuana. Brian Flores, 142.1 libras y su rival Daniel Sánchez, 142.6. En otro combate en el marco de las 115, Ángel Ramos, 114.4 y el Charrito Sánchez, 114.1. Jonathan Rojas y Héctor García también listos. Jonathan Rojas dio 125.8 y Héctor García 125.6 en este combate en el marco de los Pluma. Y finalmente, Arlen La Maravilla López, el cubano 1.0 con un knockout dio 174.4 libras mientras que Francisco Elquiquín Ríos dio 177.8 libras. Y después de revisar los pesajes de Tijuana Raza, cierro con esto. Mañana se publica mi columna en el Gran Diario de México, El Universal, con quien en conjunto estaremos haciendo la cobertura total de Canelo Triple G 3. Les adelanto que la columna de mañana es imperdible pues Andy Ruiz Junior, su padre y su familia están muy enojados y sentidos con Julio César Chávez, quien llamó en dos ocasiones huevón al ex monarca de los pesos pesados. Los invito a que mañana muy temprano no se pierdan la columna intitulada Julio César Chávez no tiene derecho a llamarme huevón. No les adelanto nada, solamente que lo que platiqué con el papá de Andy y el mismo Andy, ahí estará escrito en la columna. Llegamos al final del noticiero de No Puedes Jugar Boxeo les quiero pedir por favor que nos sigan en todas las redes sociales aquí aparece la nueva cuenta de Instagram la única oficial de No Puedes Jugar Boxeo síganos insisto en todas las redes sociales denle manita para arriba compartan activen la campana suscríbanse al canal de YouTube de No Puedes Jugar Boxeo y nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie pero no puedes jugar boxeo y como siempre les digo espero que Dios esté en su esquina así como Dios está en mi esquina abrazo raza gracias si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube y si no te gustó también No Puedes Jugar Boxeo